Mi nombre es Marina Vival. Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No, 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 no. Estaba como una mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión, mamá. ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Y tuvieron sexo? ¿Por qué querés saber eso? Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Me lo traje lo más rápido que tuve. ¿Usted entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió? Y eso puede ser delicado, ¿no? Señorita Marina Vidal. No tenía para qué tratarme como una delincuente. Es un derecho humano básico despedirse a una persona que iría cuando se muere o no. Daniel, no vas a ir al funeral. ¿Entiende? ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia a otro lado? Si cuando te veo no sé, no sé lo que veo. Es un dado que arranca sirve para otra guerra. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? La ¡Suscríbete al canal! Gracias.